El oxímetro de pulso es el mejor aliado para los pacientes COVID. Los especialistas advierten que la medición de oxígeno en la sangre reduce hasta un 85% las probabilidades de ser intubado. Pero, ¿cómo se utiliza? Es importante que la oximetría además se haga de una manera sistemática y también de manera apropiada. Primero, tiene que colocarse el paciente en reporso 10 minutos antes de la medición. Esto es siempre que el paciente esté tranquilo, se coloca el dedo índice o el dedo medio. Es bien importante que nosotros percibamos que la señal del pulso sea consistente y sea fuerte. Es importante que se remueva el barniz de uñas. Hay que observar la medición constante durante 30 o 60 segundos. El oxígeno en la sangre es vital para determinar la salud de los pulmones y el funcionamiento correcto de los órganos del paciente con COVID. Esta es una sola medición, pero ya a los 40 segundos esta persona está saturando el 91%. Aún cuando la frecuencia cardíaca no se haya modificado de manera significativa, sí hay una modificación importante de 3 puntos porcentuales de su saturación de oxígeno, tan solo en 30 segundos. Si lo estamos haciendo por videollamada, hay quienes te dicen, mándenme una foto del oxímetro. No, tiene que ser videollamada. ¿Para qué? Para que tú puedas constatar que la medición está en tiempo y en forma siendo adecuada. La oxigenación aceptable varía dependiendo de la altitud de la zona del país en donde se radique. Por eso, es necesario comunicarse con su médico para fijar los parámetros y evitar riesgo de hipoxia o falta de oxígeno, que puede ser peligrosa. Gerardo Zadano, Azteca Noticias.